¿José? Sí, yo quería hacer una reflexión cuando ha dicho Raúl que el reino de Navarra, algo propio de... A ver, estamos hablando de Navarra, estamos hablando de Euskadi, explícame eso, porque si... Me estás... Me has dado a entender que el pueblo, o lo que he entendido mal, como que han querido separar a Navarra de Euskadi. Entonces, ¿cómo me explicas eso? Si han querido separar a Navarra de Euskadi, defiendes el reino de Navarra, ¿qué pasa? ¿Que Euskadi pertenece a Navarra? ¿O Navarra pertenece a Euskadi? Porque si el segundo plan de Vinton, yo pienso que es Euskadi quien pertenece a Navarra. En ese caso, yo pienso que repudiaréis la curriña y abrazaréis la bandera de Navarra, con su laureada también.